La rechadita y la baila así Agachadita El rostro de la rechadita Me rea, me rea la tonita Y no puedes de bailar Agachadita El rostro de la rechadita Me rea, me rea la tonita Y no puedes de bailar Con el nuevo ritmo de ahora y el sabor, sabor Con un punto La fara maya Así es Mario Es una chica de plato manita Es una chica muy divertida Y le gusta la música de esa Y no puedes de bailar Y un punto de bailar Y no puedes de bailar Y no puedes de bailar Y no puedes bailar así Y cómo lo bailan Cómo lo gozan hoy en esa noche Acá en el Tropicana totalmente vivo Y dicen que dicen Tinta, amachadita Amachadita Y no puedes bailar así Acá en el Tropicana totalmente vivo Y no puedes de bailar así Y no puedes de bailar así Acá en el Tropicana totalmente vivo Y no puedes de bailar así Acá en el Tropicana totalmente vivo Y no puedes de bailar así Acá en el Tropicana totalmente vivo ¡Gracias! ¡Gracias!